Saludos, le habla el profesor Raymond Rosa Ávila, muchas gracias por visitar mi canal. Vamos a continuar con la parte 3 de este ejercicio que estamos realizando para aquellos que nos visitan. Bienvenidos, pueden visitar la parte 1 y parte 2 de este ejercicio que estamos explicando. Específicamente estamos trabajando con el ejemplo 7.4 del libro Steel Design del autor William T. Segui, específicamente la quinta edición. Ya nosotros vimos en la primera parte, cuando estuvimos trabajando la parte 1, vimos lo que era como tal, los conceptos básicos para determinar el esfuerzo FNV. Que era necesario para poder finalmente hacer el diseño, encontrar la resistencia para poder hacer el diseño del tornillo, de la conexión que estamos evaluando. En la parte 2 estuvimos viendo paso a paso como se desarrolla el diseño para tornillos. Y bueno, vimos una serie de coeficientes que estuvimos estudiando en detalle. Y ahora pues, ya nosotros vimos la resistencia nominal para el tornillo. Vimos resistencia nominal para la conexión de deslizamiento entre las dos piezas. Porque el ejercicio que estamos viendo no permite que se manifieste el deslizamiento. Que entonces el código le llama FLIP CRITICAL. Así que ese FLIP CRITICAL, el STREM, es el que nosotros determinamos en la parte 2. Y ahora vamos a continuar en la parte 3 con otras pruebas adicionales. Que tenemos que hacerle a esta conexión que estamos evaluando. Para finalmente entonces aplicar los códigos. Específicamente la parte que tiene que ver con low and resistant factor. O el a la bóbulo strain design. Así que muchas gracias y continuamos con la parte 3. Bien, luego de la parte 2, donde estuvimos trabajando anteriormente. Ya nosotros habíamos determinado lo que era la resistencia nominal a deslizamiento. Y eso nos dio 37.97. Pero ahora vamos a realizar otra prueba que es muy importante. Y eso sería el material que estamos cubriendo en esta parte 3 del ejemplo 4. Del ejemplo 7.4. Así que vamos a continuar. Baring strength at ball horse. O sea, vamos a estudiar lo que sería la deformación en la zona donde ubican los tornillos. Pero la deformación de qué? La deformación, en este caso, tenemos que ver cuál es el espesor de las piezas que se están utilizando. Por ejemplo, tenemos un gosset plate que tiene un espesor de 3 octavos de pulgada. Y a este gosset plate conecta un tension member que tiene un espesor de media pulgada. Así que definitivamente el 3 octavos de pulgada va a ser más débil que media pulgada. Así que ese sería el primer paso que debemos dar. Ahora, qué ocurre? Donde ubican los tornillos la tendencia es que cuando ocurra la tensión haya una deformación local en la zona donde están las perforaciones del gosset plate. Así que eso es lo que vamos a analizar ahora. Vamos a ver que hay una distancia ya previamente establecida por el ejemplo que estamos haciendo referencia. Donde esta distancia, que sería desde la misma esquina del gosset plate a el centro de tornillo sería 1.5 pulgadas. De centro a centro serían 3 pulgadas. Y aquí de centro a centro serían 3 pulgadas también. En cuanto al tension member, tendría que desde donde termina el elemento en tensión al centro de tornillo sería 1.5 pulgadas. Y entre centro y centro de tornillo, en este caso de agujeros para los tornillos, sería de 3 pulgadas también. El diámetro de los tornillos, en el caso del ejercicio que estamos haciendo, sería de 3 cuartos de pulgadas y lo vamos a llamar D. Ahora, ese diámetro de tornillo, nosotros debemos determinar cuánto sería el hole diameter. O sea, que el diámetro de la perforación del gosset plate, lo vamos a llamar H. Así que, un dato muy importante, es que determinemos este valor H, que va a ser igual a D más un 16, que un 16 era lo que habíamos explicado en los videos anteriores. La parte 2, donde indicábamos que este 16 se debe al clearance, que es el espacio adicional que se provee para que los tornillos puedan ser fácilmente instalados. Así que, si sumamos el diámetro del tornillo, que sería de 3 cuartos de pulgadas, más el espacio adicional que se le provee al tornillo, pues eso sería lo mismo que decir 12,16 más un 16, que sería 13,16. Y entonces, con este valor, es que nosotros vamos a trabajar en términos de H. Ahora, el bearing strength at both holes, nosotros lo encontramos en la sección J3, específicamente en el tema 10 del American Institute of Steel Construction. Y vamos a hacer referencia al código de acero en esa parte, y hay un comentario que se hace como parte importante de este tema, y está referenciado con la letra A, y dice for a bolt in a connection, o sea, que sería para tornillos, en la conexión, with standard, aquí nuevamente retornamos con las palabras clave, que sería en standard, ya lo hemos hablado en la parte 2 de este ejercicio, en el caso, por ejemplo, si es oversight and short slot holes, with the slot parallel to the direction of the bearing force, o sea, en otras palabras, aquí, nosotros vamos a necesitar cumplir con estas condiciones, en el caso nuestro, pues, es una condición estándar, pero, aplica también para oversight, y como habíamos mencionado, las demás condiciones que son importantes también. Ahora, de esa misma referencia del código, hay una parte I, que nos indica lo siguiente, nos dice que cuando la deformación, en el tornillo, es considerada, en términos de cargas de servicio, o en the deformation at the bolt hole at service load, is a design consideration, o sea, que hay que considerar, la deformación, que es lo que realmente ocurre, cuando ocurre un bearing, una falla de bearing, en las zonas de perforaciones de tornillo, pues, utilizaríamos, y es indicado por el código así, el que, la fórmula de diseño, sería, Rn, que es la resistencia nominal, para este caso, que sería, bearing strain, igual a 1.2, LC, por T, por FU, pero, nos indica el código, que eso debe ser menor o igual, que 2.4, D, por T, por FU, y esto, sale, de, el American Institute, of Steel Construction, específicamente, la ecuación, J3, raya 6A, entonces, importantísimo, aquí, donde habla, de service load, entonces, le he conseguido, una referencia, voy a hacer la referencia, al autor, y, sería, esta referencia, que, estoy utilizando, como ejemplo, para service load, fue tomada, de la estructural design guide, segunda edición, de, Hoffman, Gowens, Gustafson, y Rice, entonces, allá, en el, libro, hace un ejemplo, por ejemplo, se considera, el roofing, insulation, metal deck, truss, service load, service load, en otras palabras, que sería, la suma total, de, todas, las cargas, que están envueltas, en, en, ese elemento, que estamos, analizando, todas esas cargas, que van a impactar, ese elemento, así que, eso sería, el total service load, así que, service load, también, podemos decir, en nuestras propias palabras, que es, the maximum intensity, of the low expected, o sea, la máxima, intensidad, esperada, durante, during the life span, of the structural element, durante la vida, de, ese elemento, que está, pues, ubicado, en, en una zona, y, va a tener, unas dimensiones, pero, específicamente, ese service load, debe considerar, todas esas, condiciones, para, que sea, entonces, cumplido, lo que pida el código, ahora, que es, el S, el S, según el código, sería, el clear distance, o sea, la distancia, vamos a decir, sin, zona de agujero, o sea, clear distance, in the direction of the force, específicamente, en la dirección de la fuerza, between the edge, of the hole, o sea, de la esquina, del agujero, de la perforación, and the edge, of the adjacent hole, o sea, que puede ser, hasta la esquina, del agujero, adyacente, o, de edge of the material, o sea, la esquina del material, así que, aquí les he incluido, una ilustración, donde, ah, importante, las unidades, en pulgadas, aunque, si trabajamos, en sistema métrico, pues, serían milímetros, en nuestro caso, nuestro ejemplo, es en pulgadas, así que, ese valor de lc, lo podemos ver, en el caso del gosset plate, con respecto, a la esquina, donde termina, el gosset plate, y esa distancia, desde la esquina, al gosset plate, o sea, de la esquina, del gosset plate, a la esquina, del agujero, sería, lc, que, viene, lc, a raíz, de, len, clear, clear len, y entonces, también, está, lo que sería, el, e, que, sería, el, edge, distant, to center, of the hole, o sea, en este caso, l, vendría a ser, la distancia, desde, donde termina, el gosset plate, al centro, del tornillo, o, al centro del agujero, o la perforación, que tiene, el gosset plate, así que, por ejemplo, para el caso, de, de agujeros, o perforaciones, que están, de centro a centro, el nombre cambia, entonces, se le llama, center to center, spacing of holes, o sea, distancia, centro a centro, y la vamos a llamar, S, así que, para nuestro caso, el ejemplo, que estamos estudiando, S, es igual a 3, que, tanto aplica, en la dirección, vertical, como en la dirección, horizontal, y el l, va a ser, 1.5, donde, el l, c, entonces, habría que determinarlo, para establecer, cuánto sería, la distancia, de esquina, a esquina, en ese caso, nosotros, vamos a necesitar, determinar, ese valor, de, lc, por lo tanto, lo que vamos a hacer, es lo siguiente, determinamos, cuánto es, que ya este valor, es dado, menos, h sobre 2, donde h, recordemos, que es, el, la perforación, el diámetro, de la perforación, de la pieza, así que, eso dividido entre 2, y eso sería, igual a 1.5, que sería, el l, menos, 13,16 pulgadas, sobre 2, y entonces, es aquí, que conseguimos, el valor, de, lc, igual, a, 1.094 pulgadas, ahora, también, nosotros, debemos, tomar en consideración, lo siguiente, y voy a leer, específicamente, esta parte, donde, explico, lo que se refiere, a la parte, de, bearing strength, dice, bearing strength, at, both holes, for, the holes nearest, the edge, of the gosset plate, o sea, ahora, nosotros, vamos a evaluar, vamos a analizar, específicamente, la, la resistencia, nominal, en, deformación, pero, con respecto, a, las perforaciones, que están, cerca, de la esquina, o sea, cerca, de la zona, donde, termina, el gosset plate, así que, para ello, lo primero, que tenemos, que recordar, es, T, T, viene a ser, el thickness, of the connected material, en este caso, decidimos, utilizar el gosset plate, porque, porque el gosset plate, tiene, un espesor menor, que, el tension member, así que, es más débil, tiene, la, la falla, es más débil, en el, en el espesor menor, así que, es el que vamos a evaluar, para bearing strength, así que, el espesor, del gosset plate, sería, de tres octavos, así que, ya tenemos el valor, de T, y, necesitaríamos, determinar, cuánto es, el valor, de FU, así que, este valor, es muy importante, y, cómo es que, determinamos ese valor, bueno, hay que tener cuidado, con el valor de FU, porque, en este caso, ya, no nos estamos refiriendo, al tornillo, no estamos refiriendo, a, la pieza, y específicamente, al gosset plate, así que, este FU, hay que ser muy cuidadoso, porque, tenemos que, referirnos, a, específicamente, a ese, esfuerzo, último, pero, de la pieza, que estamos, específicamente, estudiando, por ejemplo, en el caso, de este esfuerzo, pues, está definido, como, specify, minimum, tensile, strength, of the connected, material, así que, sería, el, esfuerzo, mínimo, en tensión, especificado, así que, las unidades, vamos a utilizar, KSI, así que, para el, gosset plate, que nosotros, estamos evaluando, el ejercicio, nos dice, que, el acero, de los elementos, va a ser, a, 36, así que, si vamos, a las propiedades, de un acero, a, 36, el, mínimo, un yield point, o sea, el, el, mínimo, esfuerzo, para, para, yield, estiramientos, sería, 36, KSI, pero, el, mínimo, tensile, estreno, o sea, que sería, prácticamente, el, valor, de, FU, va, desde, 58, KSI, a, 80, KSI, como, el, ejercicio, lo, único, que, me, dice, que, a, 36, pues, yo, he, decidido, utilizar, seguir, la, misma, línea, del, autor, del, ejemplo, y, utilizar, 58, porque, es, el, número, bajo, que, tengo, de, referencia, ahora, bien, si, el, ejercicio, me, dice, otro, valor, que, no, exceda, 80, pues, utilizamos, ese, valor, pero, en, este, caso, vamos, a, utilizar, FU, dado, que, es, el, valor, más, bajo, que, me, permiten, para, el, 0,36, así, que, es, un, detalle, muy, importante, y, que, tiene, una, influencia, enorme, en, los, resultados, e, así, que, ya, nosotros, podemos, utilizar, la, fórmula, el, bearing, strain, observe, que, siempre, usamos, R, N, para, las, distintas, pruebas, que, hemos, estado, haciendo, así, que, es, muy, importante, saber, en, qué, etapa, del, diseño, estamos, en, qué, etapa, del, análisis, en, este, momento, estamos, específicamente, haciendo, el, valor, de, R, que, sería, la, resistencia, nominal, pero, para, bearing, strain, y, específicamente, para, aquellos, agujeros, que, quedan, cerca, de la esquina, del, gosset plate, muy, importante, tener, eso, bien, claro, entonces, vamos, a, sustituir, los, valores, ya, nosotros, utilizando, esta, fórmula, que, fue, la, que, vimos, al principio, sería, 1.2, por, LC, que, vendría, a, ser, 1.09, 4 pulgadas, por, T, que, de 3 octavos, y, eso, multiplicado, por, F, que, ya, sabemos, que, 58, KSI, y, aquí, encontramos, que, R, nos, dio, 28.55, Kips, pero, eso, sería, el, bearing, strain, at, ball, holds, for, the, holes, nearest, the, edge, of, the, gossip play, o sea, en, otras palabras, que, está, referenciado, específicamente, a, la, capacidad, o sea, sería, bearing, strain, pero, específicamente, en, en, aquellos, agujeros, que, están, cerca, de la, esquina, me, falta, hacer, esta, prueba, porque, ahora, ya, nosotros, tenemos, 28.55, Kips, se, observe, que, se, convierte, a, fuerza, pero, tenemos, que, ver, el, open, limit, o sea, en, otras, palabras, el, RN, máximo, para, esta, condición, así, vamos a, hacer, esa, evaluación, para, conocer, el, open, limit, ya, nosotros, sabemos, que, D, es, el, diámetro, del, tornillo, así, que, el, tornillo, es, tres, cuartos, así, que, la, fórmula, me, dice, que, va a, ser, igual, a, 2.4, por, D, por, T, por, F, U, así, que, sustituimos, observe, que, pues, sustituimos, cada uno, de los valores, el, diámetro, el, valor, de, T, el, F, U, y, esto, nos, da, un, R, N, máximo, o, sería, un, límite, superior, yo, le, llamado, máximo, porque, él, no, me, puede, exceder, de, ese, valor, de, 39.15, keeps, ahora, comparamos, lo, dio, es, menor, que, 39.15, keeps, así, que, esto, es, muy, importante, porque, este, parámetro, me, ayuda, a, a, saber, en, qué, parte, se, encuentra, nuestro, R, N, en, nuestro, caso, pues, nos, dio, 28.55, keeps, que, es, menor, que, 39.15, por, lo, tanto, eso, es, ok, pero, ok, específicamente, para, esta, prueba, porque, vamos a, hacer, otra, prueba, también, nos, falta, cual, muy, bien, exacto, tenemos, que, ahora, trabajar, con, los, demás, tornillos, porque, solamente, habíamos, visto, los, tornillos, de, la, más, cercano, a la, esquina, del, ghost, plate, así, que, para ello, pues, nosotros, vamos, a ver, como, bien, dice, aquí, deberín, estren, a, board, hall, for, the, other, halls, of, the, concept, o sea, que, vamos, ahora, a estudiar, los, demás, tornillos, pero, observe, que, los, demás, tornillos, ya, entonces, el, lc, que, sería, la, distancia, clear, ya, no, sería, la, primera, que, vimos, porque, sería, específicamente, los tornillos, que, están, de centro, a centro, así, que, de centro, a centro, la, distancia, es, ese, menos, tenemos, que, descontarle, la, parte, de, el, agujero, o sea, que, sería, la, mitad, del, diámetro, de, un, lado, y, la, mitad, del, diámetro, del, otro, lado, así, que, si, tomamos, esas, distancias, eso, es, lo mismo, que, decir, h, sobre, dos, más, h, sobre, dos, es, lo mismo, que, decir, h, así, que, si, restamos, s, menos, h, que, sería, 3 pulgadas, menos, el, 13, 16 pulgadas, que, esto, sería, lo, que, corresponde, a, un, solo, agujero, en, la, plancha, en el, gossetplate, bueno, pues, eso, nos va a, un, lc, de, 2.18, 8, así, que, ya, con esto, y, serían pulgadas, lo, único, que, tenemos, que, hacer, es, sustituir, el, valor, y, sustituimos, y, eso, pues, entonces, sería, 1.2, por, lc, por, t, por, fu, que, nos, daría, 57.11, kips, ahora, vamos a, comparar, porque, ya, el 57.11, kips, que, ese, es, el, otro, análisis, que, estamos, haciendo, para, los, los, demás, tornillos, pero, observemos, que, el, R, máximo, en, este, caso, fue, excedido, y, que, vamos, a, hacer, bueno, pues, si, dio, 57.11, el, código, me, deja, exceder, de, aquí, por, lo, tanto, vamos, a, seleccionar, para, este, análisis, específicamente, observe, que, cada, análisis, individual, pero, luego, tenemos, que, comparar, entonces, para, este, análisis, específicamente, domina, el, R, N, máximo, ahora, de, todo, lo, nosotros, hemos, visto, desde, que, comenzamos, este, ejemplo, estamos, estudiando, si, usted, va, a, la, parte, que, habíamos, visto, específicamente, esto, lo, vimos, en la, parte 2, usted, va, a, la, parte 2, de, este, vídeo, y, con, con, lo, que, nosotros, comenzamos, fue, con, el, bolt, y, al, strength, la, resistencia, del, tornillo, entonces, si, comparamos, entre, la, resistencia, del, tornillo, vamos, a, ver, que, menor, que, la, resistencia, a, ver, en, strength, porque, la, resistencia, al, tornillo, salió, que, era, de, 23.86, observemos, aquí, lo, siguiente, aquí, 39.15, pues, definitivamente, 23, es menor, así, que, controla, el, tornillo, vamos, a ver, nuevamente, entonces, en, la, otra, prueba, en, la, esquina, la, esquina, de, el, gosset, play, 28.55, versus, el, 23.86, que, nos, había, dado, en, el, tornillo, sigue, siendo, menor, así, que, sigue, dominando, eh, el, tornillo, y, es, por eso, que, hemos, concluido, y, así, lo, concluye, el, autor, al, cual, estoy, haciendo, referencia, del, libro, de, William, T. Segui, así, que, eh, vamos, a ver, aquí, que, finalmente, podemos decir, que, denomina, el, estren, bases, on, chia, and, bearing, o sea, el, estren, la, resistencia, nominal, este, es, el, resumen, de, de, los, distintos, pasos, que, hemos visto, hasta ahora, concernientes, a, el, gosset plate, que, es, el, más, débil, en, en, términos, de, diseño, pues, resulta ser, que, el, tornillo, es, el, que, va a tener, el, control, por lo, tanto, el, que, va a dominar, el, diseño, de, esta, conexión, es, tornillo, hasta el momento, porque, todavía, nos falta hacer, otra prueba más, para corroborarlo, que, la, vamos a cubrir, en la próxima parte, del, video, que continúa, que, sería, en la parte 4, pero, vamos a ver aquí, Rn, entonces, igual a 4, porque, son 4, tornillos, recordemos, que, el, gosset plate, está conectado, a un, tension member, mediante, cuatro tornillos, así que, lo tenemos que incluir, y eso, multiplicado, por los 23.86, keeps, que resiste, cada tornillo, nos da, una resistencia, nominal, de 95.44, keeps, nuevamente, hablo, del código, con relación, al, low and resistant, factor, y el, alabobol, stress design, hay, que, tener, mucha, cautela, porque, este, rn, todavía, no se le han aplicado, ni los factores, de low and resistant, factor, o, si usted, opta, por, hacer su diseño, a través del, alabobol, stress design, que, también, es conocido, como, antes, se conocía, como, el, working, stress, design, importante, que, cuando, se aplica, el factor, entonces, que, ese es el valor, que vamos a comparar, pero, por lo pronto, 95.45, keeps, es el que, está, controlando, bueno, hasta aquí, esta parte, de, el, ejemplo, que estamos estudiando, que es el 7.4, muchas gracias, por su atención, y, seguiremos, entonces, en el, en la parte 4,